¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Con la mamita virgen todavía ahí, celebrando su fiesta, esa fiesta maravillosa, esa fiesta de la Asunción. Cuando el Señor viene a buscar a su mamita y se la lleva a gozar eternamente. Ojalá también nosotros seamos consecuentes, como fue nuestra mamita virgen, desde que dijo sí hasta que el Señor la vino a buscar. Este sí, que tú y yo le hemos dicho al Señor se mantenga firme a pesar de las tormentas, todo lo que nos está pasando, lo que le pasa al mundo, a tu país, a tu familia, a ti. Y bueno, seguimos, sí Señor, fuerza, tú pasaste por más problemas que los que podemos estar pasando nosotros y siguió adelante. Y tuvo su, que se maní, también que hoy, que sí, que sí o que no, estaba ahí dudoso, pero al final pensó en ti, en que te ama y quería salvarte y dice, no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Cosa que tú y yo tenemos que también aprender, hacer la voluntad del Padre, de nuestro amado Señor, que nos deja su luz, nos deja su camino para que lo sigamos y no andemos en tinieblas. Y no tengamos miedo, porque Él dice, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre, no de luna a juega y de tres a cinco. Bien, y veamos hoy día qué es lo que nos va a decir nuestro amado Señor, ya. Nos habla de, nos muestra un poquito cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Y mira, Lucas 14, 8, como subtítulo, elegir el último lugar. ¿Qué hacemos tú y yo? Adelante, y aquí estoy yo. A veces, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí la palabra nos va a dar una enseñanza. Cuando alguien te invite a una boda, no te acomodes en el primer lugar. No sea que haya otro invitado más importante que tú, y venga, el que te invitó, y le diga a ti, aquí estás tú. Vamos a otro lugar, que este sitio es para esta persona. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, el que se humilla será engrandecido, el que se engrandece será humillado. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos queridos, ya que queremos sobresalir, y estamos aquí, y que, oye, yo vengo porque me van a atender. Y, chao, ni te toman en cuenta. Hermano querido, el Señor vino. El que podría haber venido siendo rey, y es de esto, y aquí vengo yo, y yo les digo que hagan esto, y a mí no me toquen porque yo aquí. No, vino, se humilló, y fue engrandecido con su Padre en la gloria de la resurrección. Así que cuando tengamos problemas, hermanos queridos, como dice, ya, el Señor, ve tu humildad, ve tu constancia en servir, en pasar desapercibido, y Él te engrandece. Tú te das cuenta que de repente, oye, mira tanta gente que me quiere, mira todo lo que dicen tan bonito, ya. Te das cuenta que el otro demuestre lo que tú haces. Que otra persona diga lo bueno que tú eres, lo hacendosa que tú eres, pero no andan diciendo, oye, miren cómo yo hago las cosas, oye, miren, miren. No. Ese es el orgullo, esa es la soberbia. Así que, hermanos queridos, Jesús se abajó para que su Padre lo levantara. Pablo dice, abajémonos, que yo sea cada día más chiquitito, que yo desaparezca, para que el Señor pueda salir adelante. Y Él pueda ser el que actúe. Así que, amale, Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser cada día más parecidos. En que la humildad sea nuestra virtud. Que los demás puedan reconocer que Él estuvo. Cuánto tiempo anduviste detrás de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Cuánto tiempo anduviste detrás de mí, déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas, y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú, mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos, y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos, que no se cansaron. Esos pies benditos, que no se cansaron, hoy quiero curarlos, con mi adoración. No me da lo mismo, no me da lo mismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida, y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos, que no se cansaron, hoy quiero curarlos, con mi adoración. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Gracias.